También tenemos una implicancia a nivel nutricional, entonces es por ello la importancia y por ello voy a comenzar a compartir el material. Ahí ya está cargando, listo, sí. Bien, muy buenas noches estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver nutrición aplicada en diabetes y obesidad. Si bien es cierto, las estadísticas que van a ir viendo por ahí en las diapositivas son más que no orientadas aquí a nivel nacional, pero si les motivo, si les comento que si ustedes por ahí las tienen a la mano de su país donde nos están viendo, entonces sería muy interesante compartir ello. Yo recuerdo que en un momento en el cual se abrió el curso, hubo un estudiante en Ecuador que me dijo, de sobrepeso y obesidad hay este porcentaje y me acuerdo que era muy similar a lo que tenemos aquí en Perú. Entonces sería muy interesante el poder compartir, por ahí sí que tenemos esa información, si tenemos la disponibilidad de poder buscarlo rápidamente, porque uno busca sobrepeso y obesidad en Perú y sale rápidamente las estadísticas, así como en otros países. Entonces vamos a continuar. Por ahí sí que recién nos estamos incorporando. Soy Yanela Morales, especialista en nutrición y dietética, y vamos a ver nutrición aplicada en diabetes y obesidad. Bueno, les presento lo que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a ver acerca de las diferencias entre sobrepeso y obesidad, a ver si son lo mismo, son distinto. La frecuencia que se tiene aquí en nuestro país, también los factores asociados, tanto las causas como consecuencias. Vamos a ver también la diabetes, acerca de la frecuencia, al menos aquí a nivel nacional, así como también la prevención y tratamiento nutricional, porque como bien sabemos, la nutrición es una ciencia que ha ido avanzando a lo largo del tiempo y se ha visto implicancias con respecto a la idea de que una buena alimentación, buenos hábitos alimentarios y otras recomendaciones que les voy a brindar a lo largo de la clase ayudan a prevenir y también a tratar estas enfermedades, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Claro está que la ronda de preguntas que hemos tenido últimamente, explicamos una diapositiva y pasamos a las preguntas, y así lo estamos haciendo sucesivamente. ¿Les parece bien? ¿O prefieren que al finalizar toda la clase se dé unos 5 o 10 minutos para las preguntas? Igual me lo hacen saber por el chat que voy a estar las leyendo, ¿sí? Y claro está que también la bibliografía, de dónde se obtuvo la información para poder así elaborar el material del día de hoy. Entonces vamos a dar inicio, ¿no? Sin antes ir revisando, por ahí si es que en el chat ya he ido colocando, ¿no? Si es que les parece bien la dinámica que hemos estado optando estos últimos días, tanto en la clase del lunes como la del miércoles, de que esta ronda de preguntas sea después de cada diapositiva, ¿no? Hablamos de una diapositiva, de esas entre sobrepeso y obesidad, preguntas. Frecuencia, preguntas. De ahí diabetes, también pregunta. Acerca de los factores de cada uno de ellos, pregunta. Entonces me avisan si es que de esa manera está bien, o si prefieren al finalizar toda la clase ir a la ronda de preguntas. Nos estaré leyendo por el chat en lo que hacemos nuestra actividad de inicio. Demostremos lo que sabemos. El enlace, el enlace es el mismo que tienen en la parte de aquí abajo. Igual les voy a compartir por el chat para que les sea más fácil de ingresar a ello. No se preocupen, profesora, que estoy viendo desde el celular y el celular no pudo entrar a tantas plataformas. Mi celular es un poco antiguo, entonces como que no carga. No se preocupen que igual lo pueden colocar por medio del chat de la videoconferencia. Ahí me colocan que por el momento les parece bien, ¿no? El hecho de explicar una diapositiva y de ahí la pregunta. Entonces voy a ver si es que por ahí hay otras opiniones, ¿no? Por ejemplo, ya tengo algunas por aquí por el chat. Me avisan, por favor, ya que estamos en una democracia. Así que mientras voy a ir viendo acerca de sus opiniones y ahí voy a ir contando, ¿no? Decir ya, ok, entonces tantas personas dicen esto, esto, gana por la clase del día de hoy esta forma. Entonces igual estoy al tanto de sus recomendaciones y también de sus opiniones. Les tengo aquí el enlace, ya lo coloqué. Ay, así este parecer. No se preocupen que igual pueden colocar sus opiniones con respecto a la pregunta que en un momento voy a publicar. Y lo pueden colocar por aquí, por medio del chat. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces voy a volverles igual a compartir el enlace por ahí. Dice, me parece también ver una parte de preguntas y así. Es que a veces cuando lo dejamos, va la idea. Sí, suele pasar mucho, suele pasar. Recuerdo que también cuando estaba estudiando y tal, me acuerdo que a veces las preguntas las dejábamos al final, más que nada para avanzar en muchos temas. Pero a veces se nos olvidaba la pregunta, siendo sinceros. Entonces, sí, si les parece bien, yo también comparto la misma opinión que ustedes, estimados estudiantes. Así que no se preocupen que lo vamos a hacer entonces así. Entonces vamos a compartir, vamos a presentar, disculpen. Como les comentaba, hay muchas formas en las cuales se puede participar. Se puede ingresar por el enlace que les he compartido. Pueden entrar a punto com y de ahí colocar este código, o también por medio de sus cámaras, escanean el código QR y van a poder también participar. No es más que nada para poder saber qué tanto conocemos el tema. Demostramos lo que sabemos, hagamos una lluvia de ideas todos juntos. Entonces, mi objetivo más que nada es para que todos participen y no se preocupen, la respuesta es anónima. Y si es que nos equivocamos, pues mejor que nos equivoquemos en la clase y que poco a poco vayamos aprendiendo. Tenemos, hay diferencia entre el sobrepeso y la obesidad. Si es así, ¿cuál es? Si es que les parece que sobrepeso y obesidad son lo mismo, me colocan que sí es igual. Si es que hay alguna diferencia, ¿cuál ustedes creen que sea? Bueno, los voy leyendo, ya sea por medio del chat o también por medio de esta plataforma. Igual yo voy a estar al tanto de ambas respuestas. Me colocan, sí, perfecto. Bien, no se preocupen, entonces vamos a continuar con esta dinámica, me alegra que les haya gustado. Y bueno, vamos entonces a por ello. La pregunta propuesta para el día de hoy es, ¿hay diferencia entre sobrepeso y la obesidad? Si es así, ¿cuál es? Si es que les parece que ambos son iguales, sobrepeso y obesidad es lo mismo, profesora, me lo colocan ahí y yo igual lo voy a estar observando. Si me colocan que hay alguna diferencia, pues también coloquen. Si hay diferencia, ya, ¿pero cuál es? No, más que nada para poder ver acerca de sus opiniones, qué tanto conocen del tema. Y también es una forma de autoevaluarse, ¿no? Es una forma de decir, yo entré a la clase con este conocido y ahora salgo con este de aquí. Entonces, a modo de poder ir nosotros mismos viendo qué tanto hemos aprendido y también, si es que hay alguna consulta, alguna duda, por favor no duden en preguntar. A nosotros los nutricionistas nos encanta que nos pregunten. Me comentan de que sí hay diferencia acerca de la gravedad, ¿no? En cierta forma, sí, ya que en ambos se diagnostica de diferentes medios. Son bastante similares al momento de los instrumentos que usamos para identificar estas enfermedades, pero uno es más grave que el otro. Es uno un poco más complicado de llevar a la persona a un peso normal que está con obesidad que cuando está con sobrepeso. Es un poco más complejo, pero es por diferentes factores. No es simplemente decir, pero si está subido de peso, entonces deja de comer o come menos y ya está. No, en realidad es un proceso un poco más complejo y es por eso que también se halla sete la gravedad del asunto. Así que muchas gracias por su opinión. Vamos a continuar visualizando aquí las opiniones que tienen. Sobrepeso es menos, ¿no? Es menos que la obesidad, me imagino, ¿no? Que acá por aquí se cortó un poco la palabra. Muchas gracias. Y se podría decir que sí, por ahí estoy viendo que o ya tienen conocimientos previos o han revisado lo que vendría a ser el material. Les felicito. Me colocan acerca del peso requerido, el sobrepeso, rebasa un poco, me colocan. De ahí rebasa, mientras que la obesidad rebasa por mucho, me imagino que es comparado con el peso normal. Digamos que hay más diferencia uno del otro. Me colocan acerca de que sí es diferente. Muy bien. Sí hay diferencias. Sobrepeso es caracteriza por una acumulación de grasa. Ok, muy bien. Y la obesidad. ¿Cuál sería la diferencia entre el sobrepeso y la obesidad de entonces? Me colocan por ahí. Igual voy a estarles leyendo. Vamos a ver para esta actividad unos cinco minutos y de ahí ya vamos a continuar con la clase del día de hoy, ¿no? Que es una clase muy interesante ya que, les repito, esto se da no solamente aquí a nivel nacional, se da a nivel mundial. En realidad, las tres enfermedades que les he comentado, sobrepeso, obesidad y diabetes, las tres se dan a nivel mundial. En diferentes escalas, según cada país, sí. Se podría decir que en Estados Unidos suelen haber entre las tasas más altas, tanto el sobrepeso como la obesidad, pero Latinoamérica no se queda atrás. Entonces, sí, tendrán mucho. Es muy interesante este tema y es por eso la importancia del poder. Incluirlo dentro de nuestro curso. Obesidad es una enfermedad compleja crónica, me colocan. Más bien, por ahí me parece escuchar que alguien levantó la mano. Uy, no. Bueno, ya no sale que levantó la mano. Habrá sido por equivocación. Igual, si levantan la mano, igual voy a estar al tanto, ¿no? Para poder visualizar, para poder darles el pase y así me pueden mencionar acerca de su opinión, quizás alguna consulta, ¿no? Entonces, igual voy a estar al tanto. Me colocan. Obesidad es una enfermedad. Sobrepeso está establecido por una tabla de acuerdo a cada persona. Muy interesante. Inclusive, por aquí también les voy a mostrar un poco acerca de estas tablas. Me parece que sí las tengo por aquí. A ver un momento. Igual voy a buscarlas en el formato virtual, para que también las puedan visualizar. Vamos a ver. La versión tributumétrica. Casi sale. Ya, sí. Esta es la guía que justo estaba buscando. Listo. Entonces, ya luego les voy a mostrar también esto de aquí. A ver. Gisnell, buenas noches. Levanto la mano. Bien, disculpe si no pronuncié en su nombre. No visualizo muy bien. Gisnell, creo que es como se pronuncia. Igual me corrige, sino en todo caso. Levanto la mano. Gisnell Alfonso. Hola. Gisnell, quizás se le habrá presionado por equivocación. No hay ningún problema. Igual si es que vuelve a levantar la mano, no sé por qué voy a estar al tanto. Me coloca. Sobrepeso es el exceso de peso, pero aún no llega a un nivel de obesidad. En cambio, obesidad habla de una condición más severa de exceso de peso. En realidad va por ahí la idea. Como justo mencionaba uno de sus compañeros. Digamos que también se divide por la gravedad del asunto y también lo complicado que podría ser el tratamiento. Entonces, repito, no es algo simplemente de decir, ah, bien, disminuye tus porciones y ya está. No, en realidad se recomienda que tiene que haber un seguimiento por parte del nutricionista. Para que esta pérdida de peso sea gradual, sea poco a poco. Ya que recordemos que ya nuestro organismo es como que se ha acostumbrado en cierta forma a cantidades elevadas de calorías. Entonces, ya tiene ciertos hábitos que, pues, se han ido cimentando. Entonces, es todo un cambio en diferentes aspectos y es por eso la gravedad que se tiene del asunto. No es solamente un diagnóstico. No es estoy un poquito subido de peso. En realidad va un poco más allá. Y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Me colocan por ahí que también es acerca de una enfermedad crónica. Acerca del peso requerido. Sí, en realidad estamos basados en un cierto peso que, acorde a nuestra talla, tendríamos que tener entre comidas un cierto peso. Claro que igual va un poco más allá, pero básicamente es así, ¿no? De ahí me colocan... Sobrepeso es un rango moderado de acumulación de grasa y obesidad, ya que es una acumulación más severa y aumenta el IMC. Sí, en realidad estamos relacionados con respecto al IMC. El día de hoy también vamos a explicar un poco sobre el IMC. Si bien es cierto, le íbamos a hablar a mayor profundidad, en cierta forma, en la clase número 5, que es dietética y evaluación nutricional, que es la otra semana, el otro miércoles. Pero el día de hoy también vamos a tocar un poco acerca del índice de masa corporal. Vamos a hablar levemente, pero sí vamos a tocar también acerca de ese tema. La diferencia principal sería el exceso de peso. El sobrepeso es un nivel moderado. En cambio, la obesidad ya es un nivel extremo. Se suele asociar más a problemas de salud que pueden llegar a escalas mayores. Sí, en realidad, si bien es cierto tanto el sobrepeso y la obesidad suelen tener, hacen que la predisposición de esa persona a tener más enfermedades crónicas aumente, si comparamos entre si el sobrepeso o la obesidad aumentan, cuál aumenta más, ese riesgo, se podría decir que la obesidad estaría como que un poco más, sería de mayor riesgo para la salud de esa persona. Entonces, por ello también la complejidad, puesto que la persona con obesidad a veces no suele tener solamente obesidad. Tiene uno o más comorbilidades, más enfermedades. Entonces, es por ello la gravedad. Como les comentaba en la clase anterior, no es simplemente decir, ya, toma esta dieta y listo. Y esta dieta puede ir para todo el mundo. No, en realidad, la dieta tiene que ser personalizada. Y es por ello, dependiendo de cada caso clínico, acorde a cada enfermedad crónica que pueda tener, o cualquier otra enfermedad, acerca de lo que viene a ser la actividad física, entre otros factores que influencien. Vamos a continuar viendo unos cuantos, más para de ahí ya comenzar con lo que viene a ser nuestra clase. Me parece que se les va a ser bastante interesante este tema, ya que es muy común, en realidad, a nivel nacional, a nivel latinoamericano. Se puede decir, inclusive, que a nivel mundial es muy común estos diagnósticos, ¿no? Ahora, no se preocupen con respecto a cuántos kilos ya viene a ser sobrepeso y cuánto es obesidad. Les voy a explicar en un momento, ¿sí? Está muy relacionado con el inicio de masa corporal. No es exactamente como que si pesas más de 70 kilos es porque ya tienes obesidad. No necesariamente. Porque alguien que mide 1,80 o 1,70, su peso, si pesa 70 kilos, pues no hay problema. Bueno, en cambio, si estamos hablando de una persona que mide 1,40 y que pesa 70 kilos, ahí estaríamos en cierta forma hablando de una cierta desproporción, ¿no? Entonces, no se preocupen que eso dentro de un momento lo vamos a explicar, ¿sí? Ah, muy bien. Por aquí colocan algo muy interesante. En realidad, también es peligroso cuando se pierde peso muy rápido. No solo a nivel estético. Si hablamos de sobrepeso, su docente antes solía tener sobrepeso. Hace muchos años, digamos, hace unos 10 años, 10, 12 años yo tenía sobrepeso. Y yo perdí peso demasiado rápido. No tenía nutricionista en ese entonces. Yo tampoco. Yo estaba en el colegio, me acuerdo. Y a nivel estético, pues sí nos salen algunas estrías, ¿no? Debido a que la piel ha estado, en cierta forma, bastante como que estirada, se podría decir. Y la pérdida de peso que yo tuve fue muy rápida. Muy, muy rápida. Por muchos factores. Entonces, a nivel estético, vemos las estrías. Pero a nivel fisiológico, hay muchos riesgos. Si es que perdemos peso muy rápido. Entonces, es por ello que siempre tiene que estar esto monitorizado por un nutricionista o un personal de salud. Que sepa acerca de la alimentación, acerca de los riesgos, acerca de ciertas dietas que en realidad son muy restrictivas. Entonces, siempre tiene que ser de un personal de salud que conozca del tema. Principalmente un nutricionista. Me colocan... Ah, ya. Sobrepeso, acumulación excesiva de grasa. La obesidad también es por acumulación excesiva de grasa y también es por judicial, ¿no? Sí, en realidad ambas radican acerca de la acumulación de tejido, de pozo, de grasa. Y que poco a poco vamos sirviendo la diferencia en la clase de hoy, ¿sí? Muchas gracias, estimados estudiantes, por sus opiniones. Cada una ha sido muy enriquecedora, muy dinámica para poder hacer la clase del día de hoy. Entonces, me parece que por ahí manejamos algunos temas básicos. En realidad me parece excelente el hecho de que por ahí, ya sea que hayamos leído el material, ya sea que por ahí tengamos alguna idea. En realidad me parece excelente, ¿no? Entonces, muy bien. Nuevamente agradecerles por su participación, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la clase. No sin antes leer. La obesidad puede ser un problema hormonal. Causa problemas hormonales, inclusive la obesidad. Y en un momento también lo vamos a explicar, ¿no? El por qué. ¿Por qué es tan compleja la obesidad? ¿Por qué, si es que uno está diagnosticado con obesidad, por qué es tan complicado bajar de peso? Sobre eso también lo vamos a hablar hoy. Vamos a ver este pequeño versus, ¿no? Este sobrepeso versus la obesidad. Si bien es cierto en ambos se trata acerca del aumento de peso con relación a lo que viene a ser la talla y relación a la forma con el sexo también, si es femenino o masculino, ¿cuál es la diferencia? En realidad, una pequeña similitud, se podría decir. El IMC no determina con exactitud el diagnóstico. No es que si yo tengo un IMC de 26, ya quiere decir que tenga sobrepeso. El nutricionista te tiene que hacer diferentes análisis. Porque sobrepeso, acá menciono, ¿no? Que el índice de masa corporal es 25 a 29. Por eso, pero usted acaba de decir que alguien con IMC de 26, yo veo que en el rango y 26 está dentro de sobrepeso. Sí, pero hay algunas personas, algunos ciertos grupos que en realidad no se puede diagnosticar así de fácil. La mayor parte en realidad no se puede diagnosticar así de fácil. ¿Por qué? Digamos, algún futbolista, alguna voleibolista, algún deportista de élite. Lo más probable es que ellos tengan un IMC de 25, 26 o inclusive de 27. Profesora, entonces, ¿tienen sobrepeso? No necesariamente. También recordemos que ellos suelen tener un mayor desarrollo de la masa magra, es decir, la masa muscular. Entonces, ese peso que tienen, en relación a la talla puede que sea elevado. Pero, hay otras pruebas que uno como nutricionista realiza para poder así determinar si es que realmente es sobrepeso o si es simplemente un desarrollo excesivo de masa muscular, que suele ser característico en los pacientes que en realidad son deportistas. ¿Qué exámenes son esos, profesora? En primer lugar, se le suele hacer una entrevista como tal, pero sí se habla con el paciente bastante. Se dialoga mucho con el paciente acerca de qué suele consumir, cuáles son sus rutinas, qué tipo de trabajo realiza. Y ahí nos vamos dando cuenta. Por ejemplo, el deportista quizás no dijo que era deportista y nos sale un IMC bastante elevado. Quizás nos sale un IMC de 27, un ejemplo. Pero nosotros vamos entrevistando al paciente y directamente no le vamos a decir que tiene sobrepeso. Primero vamos a hablar con el paciente. Y nos dice, yo entreno en la mañana y en la tarde, unas tres horas en cada entrenamiento, consumo esto, esto, esto. Y observamos que la dieta tiene una cantidad adecuada de proteínas, también de fibra, de carbohidratos. No consume muchas frituras, no consume ningún alimento así que sea excesivo en grasas saturadas ni nada por el estilo. Tiene una alimentación saludable. Y entrena dos o tres veces en el mismo día, digamos dos veces al día y de forma interdiaria. Y luego justo nos menciona, ¿no? Y también que tengo este campeonato de esto y aquello. Esa es una forma. Otra forma que también entre ellas se suelen complementar. También se utiliza el llamado plicómetro. ¿Qué es el plicómetro? Es como un par de pinzas, ¿no? Que tienen una cierta graduación que se encargan de medir los pliegues cutáneos. Es más que nada para poder ver el porcentaje de masa grasa que tiene el cuerpo. Y lo más probable es que al usar esta técnica en un paciente deportista de alto rendimiento, nos va a salir que el porcentaje de grasa es mínimo. Nos va a salir, ¿qué le podría decir? Un 10, 15% de grasa, lo cual tampoco es mucho. Entonces, luego de juntar todas estas pruebas, es que vamos a decir que el paciente no tiene sobrepeso, sino que el mayor porcentaje de ese peso es masa magra por la actividad física que realiza. Mientras que quizás viene un paciente con la misma edad, el mismo sexo, la misma talla, el mismo peso y el mismo diagnóstico de IMC 27. Pero mientras lo íbamos interrogando, mientras le íbamos preguntando, sin juzgar, primero uno siempre consulta en realidad con el paciente, habla con el paciente y luego se emite el diagnóstico. Entonces, durante ese tiempo quizás nos refiere que tiene un consumo excesivo de grasas, de carbohidratos refinados, no hace actividad física, come 4 o 5 comidas al día, pero excesivamente calóricas y que no están bien distribuidas. Entonces, ya luego de todos estos análisis es cuando recién decimos, bien, yo también he de hacerle las consultas restrictivas al paciente. Con ello, determino que quizás sí el paciente sí tiene sobrepeso. Entonces, es un conjunto de parámetros que los nutricionistas utilizamos. No es simplemente, tienes un IMC elevado, listo, tienes sobrepeso. No necesariamente. Si hablamos de deportistas, de gestantes también, a veces en los cuales, a veces, han habido casos en los cuales no revisan toda la historia y no ven que ahí tienen el chequeo por el área de obstetricia o el área de ginecología acerca de la ganancia de peso de su embarazo. Y a veces el nutricionista, bueno, en cualquier caso, ¿no? Uno puede ser un poco distraído, un poco así como que no. Y obtiene el IMC por parte del peso actual de esa mujer. Y con respecto a su talla, decimos, Alice, tú tienes sobrepeso. Y luego, al momento de chequear bien la historia, termina saliendo que está embarazada y que la ganancia de peso en gestantes es completamente normal y necesaria para el desarrollo del niño. Claro que sea de una forma adecuada. Entonces, lo que respecta al IMC, no es totalmente seguro al momento de solamente obtener el IMC en gestantes, en pacientes que sean deportistas o en pacientes que están reteniendo líquido. ¿Por qué? Porque hay pacientes que retienen líquido ya sea por alguna enfermedad renal, por algún otro tipo de enfermedad. Entonces, si retienes líquido, el agua también pesa. Entonces, lo que tú estás reteniendo igual va a contribuir en ese peso. Y quizás el peso de ese paciente es normal, pero está reteniendo líquido. Y ya todo ello lo va a determinar el médico. El médico, durante diferentes pruebas, va a determinar si es que el paciente está reteniendo líquido, qué enfermedad o enfermedades tiene, entre otros. Entonces, por eso es que se menciona aquí, el IMC no determina con exactitud, se necesitan de otros parámetros. Si hablamos de un paciente que no está reteniendo líquido y tampoco es gestante, más generalmente estamos hablando acerca de tener en cuenta la actividad física del paciente, la alimentación del paciente, los alimentarios, acerca de lo que viene a ser el paciente y, bueno, también el peso y la talla que en su relación tienen el IMC. Profesora, ¿y cómo se saca el IMC? Les comento en un momento. Vamos a ver... Vamos a sacar la calculadora. Listo. ¿Se puede visualizar? Sí. Listo. Entonces, hagamos el ejemplo con el peso y la talla de la profesora, a pesar de que la profesora es un poco pequeña. Yo peso 60 kilos. ¿Sí? Yo peso 60 kilos. ¿Cómo se obtiene el IMC? El IMC... Muy buenas noches a todos los que se están conectando, muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Recién estamos en nuestra primera diapositiva, así que no se preocupen. Igual, si es que hemos ingresado un poco más tarde, no se preocupen tampoco. También que la coordinadora siempre se encarga de mandar la grabación. Entonces, el IMC se obtiene... Lo voy a colocar también aquí en el chat. Viene a ser el peso entre la talla, pero al cuadrado. Voy a poner acá el 2. El 2 no va ahí, va arriba, solo que acá en el chat no se puede colocar como tal. Entonces, el IMC es el peso entre la talla elevada al cuadrado. ¿Cómo lo obtengo, profesora? Miren, yo peso 60 kilos. Ahí no se puede visualizar, creo. Ya hay, 60 kilos. ¿Cómo dice mi fórmula? Es entre la talla elevada al cuadrado. Entre... Y la talla para hacerlo al cuadrado lo multiplico dos veces. Es decir, yo mido metro 60. Entonces, 1.6 por 1.6. Entonces, ahí... No sé si se puede llegar a visualizar al 100%. Ahí lo dejo aquí todo. Ya. Entonces, el IMC y la profesora, ¿cuál sería? De 23.4. Entonces, si nos vamos a lo que vendría a ser este rango, 23 está por aquí. No está dentro del rango. Entonces, el peso de la profesora, ¿cuál sería? Peso normal. Entonces, así es como de forma rápida se obtiene el IMC. Pero les comento que... Y también en la parte de aquí, no determina con exactitud. El nutricionista se avala de diferentes herramientas para poder determinar el diagnóstico. No va a ser que del diagnóstico de un paciente que tiene sobrepeso, con una realidad es gestante. O le dé una dieta muy rígida, muy baja en calorías a alguien que es deportista élite. O deportista materno. No, no le da. Cada uno de ellos tiene diferentes... Ah, ya. Sí, no se preocupen. Lo voy a volver a colocar aquí en el chat. Vamos a ponerle... No se preocupen que igual el IMC le vamos a tocar en evaluación nutricional. Sí. Sin embargo, a ver, les voy a inclusive compartir eso. No se preocupen que eso también está dentro de la bibliografía. Les voy a colocar... No se ve... Aquí. Dice de cargo. Nosotros los nutricionistas nos hablamos también de diferentes herramientas, ¿no? Diferentes guías. Por eso, la guía técnica para la evaluación nutricional antropométrica de la persona adulta. Entonces, aquí también les voy a mostrar el IMC. Le permiten un momento. Por acá también estaba el cuadro. A ver, vamos a ver, bueno, estas son las herramientas que utilizamos. ¿No? ¿Qué me he visto? Aquí estás. Clasificación de la evaluación nutricional de las personas adultas según índice de masa corporal. Y acá también dice la fórmula. No sé si la puedo llegar a copiar, creo que no se va a copiar tal cual en el chat. El IMC es igual al peso en kilogramos entre la talla en metros y que esto sea al cuadrado. Les voy a copiar esta fórmula igual. Y así se copia con todo y el 2 como subíndice. Listo. Esa es la fórmula para lo que vendría a ser el cálculo del índice de masa corporal. Lo voy a colocar fijado para que lo puedan tener ahí. Igual, es que ingresan nuevamente, no sé por ahí si les fue el internet, igual va a estar ahí fijado. Y no se preocupen que esta clase está siendo grabada. Así que luego van a poder visualizarlo. Así que por ahí hubo un corte en la luz, un corte en el internet, un corte de audio. Entonces, ahora, estos vienen a ser los rangos. ¿Cuánto dije que yo tenía? 23.4. Entonces yo tengo un IMC de 23.4. Esto dentro del rango normal. De 18.5 a 25. Sobrepeso, 25 a 30. Obesidad grado 1, 30 a 35. Grado 2, 35 a 40. Grado 3, más de 40. Por otro lado, también tenemos a los grados de delgadeza. ¿Por eso es posible que un adulto sea muy delgado? La respuesta es sí. Hay veces en las cuales por diferentes factores, diferentes causas, el adulto no consume adecuadamente la cantidad calórica y nutricional que necesita. Y poco a poco va perdiendo peso, pero de forma desmedida, de forma que no ha sido planificada esa pérdida de peso. Y cuando acude a un centro de salud, terminamos determinando que tiene un cierto grado de delgadez. Y con ello se trabaja, claro, está una dieta distinta. Entonces, esta es la guía. No se preocupen que igual esto está también dentro de la bibliografía de la clase del día de hoy. Pero esta es la guía acerca de lo que voy a hacer, la clasificación del índice de masa corporal. Como por ahí también he visto que colocaron en el chat el significado. Muchas gracias, chicos. Voy a volver a compartir el material para ya continuar con lo que... Más bien una consulta. Me colocaron, repita nuevamente, pero si quisiera saber exactamente qué parte. Si se refieren a cómo oír la fórmula, la fórmula la coloqué aquí en el chat. También los rangos de IMC también los he mostrado rápidamente. No se preocupen que igual eso lo vamos a tocar más en la clase número 5, que es dietética y evaluación nutricional. Entonces, me avisa por favor qué parte quizás por ahí no le quedó del todo claro y todo. Y cosa que puedo hacer un cierto repaso, puedo repetir, no tengo ningún problema. Vamos ahora con la obesidad. La obesidad, como justo también les mostré en la guía, la guía que nosotros los nutricionistas a nivel nacional nos fijamos para poder así guiarnos, para poder así hacer las mediciones adecuadas. Tenemos que la obesidad es una enfermedad crónica causada por muchos factores. Como justo mencionaron, podría ser por un factor hormonal, podría ser por un factor también psicológico inclusive. Hay muchos que cuando tenemos ansiedad solemos consumir de más los alimentos. Puede ser por muchos en realidad muchos factores. Que ya en la siguiente diapositiva de aquí a una o dos diapositivas me parece que ya lo vamos a explicar de forma más detenida esos factores. ¿Cuál es la diferencia también entre sobrepeso y la obesidad? Si bien es cierto en ambos, porque como bien lo recordamos en la clase número uno, los lípidos o grasas se encargan de almacenar energía. Entonces, si es que yo consumo esta cantidad, pero yo utilizo solo esta cantidad, el resto se va almacenando de diferentes formas en el cuerpo. Y una de ellas es mediante el tejido adiposo, es decir, la grasa. ¿Tanto en el sobrepeso como la obesidad hay tejido adiposo? La respuesta es sí, pero ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es la diferencia? Que la obesidad en el tejido, con respecto al tejido adiposo, que justo lo colocé aquí también, almacena energía, este tejido adiposo se inflama. Este tejido adiposo se inflama, se hincha. Y eso causa diferentes repercusiones a nivel de la salud del paciente. Pero ¿sabe qué tiene que ver el hecho de que se inflama el tejido adiposo con otras enfermedades? Que como bien sabemos, tenemos tejido adiposo casi en todo el cuerpo. En diferentes partes está un poco más concentrado, pero tenemos tejido adiposo en diferentes partes del cuerpo. Entonces, el hecho de que se inflame, uno, no va a permitir una buena circulación sanguínea, ya que, digamos, que los vasos sanguíneos están así, están acostumbrados a ir con este calibre, con este grosor. Pero el tejido adiposo se va inflamando y va disminuyéndoles el espacio. Se van estrechando. Y no va a permitir una buena oxigenación del cuerpo. No va a permitir la llegada de los nutrientes a diferentes partes del cuerpo. También, el tejido adiposo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, lo tenemos también concentrado aquí en parte del pecho. Los hombres también, inclusive. Entonces, el hecho de que esté tan concentrado ahí no va a permitir una buena respiración. Ya que recordemos que nuestro músculo que se encarga de la respiración principalmente se encuentra aquí abajo, en el diafragma. Y que también por aquí tenemos esta masa, este tejido adiposo, esta grasa. Lo se lo vamos a acumular en el estómago, en el pecho, en los brazos, en las piernas, en diferentes partes del cuerpo, según también sexo. Entonces, eso repercute en el funcionamiento normal. Recordemos algo muy importante que les mencioné en la clase número 1. Que los lípidos y grasas también tienen la función de ser parte de las hormonas. Ser parte de, tienen ciertas funciones hormonales. Entonces, el hecho de que haya excesiva cantidad de tejido adiposo también va a alterar el funcionamiento normal de estas hormonas. Una de las tantas hormonas a las que les podría ir hablando sería la hormona encargada de la graduación. En cierta forma, la graduación o la sensación de desasciado. Cuando uno consume los alimentos y llega un punto en el cual dice, listo, ya me llené, ya estoy satisfecho. Ya. Hay una hormona que controla eso que se llama la leptina. En el caso de lo que son los adultos, las personas con obesidad, esta hormona se ve afectada. Entonces, esta persona con obesidad no siente satisfacción. Nos dice, ya estoy lleno, ya es suficiente. No, sigue teniendo apetito, sigue teniendo hambre. Entonces, es por ello también como parte de la complejidad del tratar esta enfermedad. Ya que no es que simplemente el paciente ya deja de comer esto, 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 comer esta cantidad como máximo y listo. Ya vas a bajar de peso. Entonces, no, es un seguimiento constante y de siempre ir chequeando que el paciente esté adecuándose a la dieta, que no tenga ningún problema. Entonces, es muy complejo. Ahora, algo similar al sobrepeso. El IMC ayuda a determinarlo con otros parámetros. Junto con otros parámetros, con el hecho de ver su consumo de fibra, con el consumo de alimentos con cantidades excesivas de calorías. Todo ello se va evaluando también. O sea, a veces nos empleamos, en cierta forma, estos instrumentos, nuestros picómetros. También esta cinta métrica para lo que viene a ser el perímetro abdominal. Entre otros aditamentos, entre otras herramientas, entre otras tácticas para poder así determinar con mayor certeza esto. Entonces, profesora, ¿y hay una forma que sea 100% seguro? Se utiliza la densitometría. La densitometría se encarga de evaluar el porcentaje, acerca del porcentaje, el grosor de lo que pueda haber, tanto de tu tejido, lo que vienen a ser los huesos, los músculos, el tejido adiposo, la grasa. Entonces, todo ello lo ve, en cierta forma, en un examen. Te dicen, ¿no? Cierto porcentaje o cierta cantidad de peso es de tejido magro. Cierta cantidad de peso es de los huesos. Y así, poco a poco, me va detallando. Profesora, entonces, ¿por qué no todos los nutricionistas hacen eso? Porque es muy caro, porque a nivel nacional, al menos en salud, si a nivel nacional, mi INSA es salud, no tenemos mucho de estas maquinarias. Sin contar con el hecho de que es muy costoso. Entonces, es por ello que nosotros, como nutricionistas, nos avalamos, empleamos diferentes herramientas muy aparte de ello. Entonces, voy a ver si es que hay alguna consulta. Sí, con respecto a lo de mi peso, acabo de hacer el ejemplo. No se preocupen. Más bien, si es que por ahí quizás no lo puedo visualizar y tal, igual está en la grabación. Entonces, hice el ejemplo con respecto a mi peso. Lo tengo inclusive justo aquí. Yo peso 60 kilos y mido 1,60 metros. Entonces, hice el ejemplo del IMC con respecto a mi peso. Tenemos el peso de acá en mi talla. Para que sea el cuadrado, multipliqué mi talla por mi talla. Y ya tenemos la talla al cuadrado en metros, porque si me dio 160 centímetros, entonces en metros es 1,60 metros. Y así es como obtuve 23.4 como IMC, lo cual quiere decir que estoy en un peso normal. Entonces, ese era el ejemplo. Igual por ahí le doy una pequeña repasada, por si acaso. Y por ahí, si es que se les cortó el audio o algo, no se preocupen, que igual tenemos la grabación. Gracias a ITEC tenemos la grabación de estas clases. Y sí, en realidad la obesidad depende de cada organismo. En mi caso, si es que yo tuviese obesidad, tendría un peso de... A ver, permítanme. Vamos a multiplicar esto por... Si yo pesara 66 kilos, ahí recién comenzaría a tener sobrepeso. Si es que hablamos de que mi actividad física es ligera, no es tan tampoco demandante, digamos que ni... Tampoco es que estoy realizando una hipertrofia muscular, tampoco es así, no tiene peso. Entonces, en realidad varía según cada organismo, según cada talla de cada persona. Inclusive acá tengo... A ver, a ver si les puedo mostrar. En mi parte de la guía, esa que les puedo demostrar, también tenemos otras ayudas, ¿no? Al menos a nivel de los nutricionistas. A ver, un momento que estoy buscando. No, este es de adolescentes, este es de gestantes. A ver, un momentito. Esa es la que... Sí, aquí está. Entonces, dentro de todas las herramientas que los nutricionistas solemos utilizar, tenemos estas tablas. Tenemos estas. ¿Sí? Entonces, aquí solemos ver acorde a lo que vendría a ser la talla y con respecto a los diferentes valores del IMC. ¿No? En mi caso, a ver, yo mido 1,60. Ahí voy. Ya, mido 1,60. Mi peso normal va del 47.3 hasta los 63.9 kilos. A partir de 64 kilos, ya yo estaría hablando en cierta forma de sobrepeso. Yo los 66 los saqué con un IMC de 26. En un caso de un IMC con 25, yo estaría en sobrepeso a partir de los 64 kilos. Y obesidad yo tendría a partir de 76.8 en adelante. Entonces, todo ello varía según la talla. Y es una de las herramientas que nosotros los nutricionistas utilizamos para poder evaluar. Entonces, les invito a que luego de haber visto acerca de lo que viene a ser esta fórmula, ¿no? Esta fórmula es bastante fácil de aplicar, no es muy complicada. Les vuelvo a mandar lo que viene a ser la fórmula. Les invito a sacar ustedes mismos su IMC. Pero eso sí, les repito, todo depende de diferentes criterios. No es simplemente guiarse del índice de masa corporal. En mi caso, ya que no tengo obesidad, mejor dicho, perdón, sé que no tengo sobrepeso. Y también sé que lo que vendría a ser mi IMC tampoco no es como que yo haya desarrollado una hipertrofia, ¿no? En realidad, yo recién estoy por ahí adecuándome a la actividad física y todo ello. Entonces, tampoco no es como que yo diga, uy, no, quizás ese peso no sea verdadero. Y también sé que no estoy reteniendo líquidos, sé que no estoy gestante, entonces, pues, es por ello, ¿no? Pero todo depende de muchos factores. Así que, si bien es cierto, les invito a que puedan realizar el cálculo de su propio peso con la talla y para poder obtener el IMC. Pero recuerden, eso es relativo. Tienen que ir a un nutricionista para que las pueda evaluar adecuadamente, según otros criterios que les he ido comentando en clase. Con respecto a cómo saber cuál es el peso ideal, en realidad es más que nada, todo en realidad varía. Porque yo les podría decir, ya, multipliquen de esta manera y así van a obtener el peso ideal. Pero hay un pequeño detalle que si es que estamos en un diagnóstico de sobrepeso u obesidad, no se recomienda tener como meta directamente el peso ideal. No, al menos el nutricionista lo que va a hacer es guiarte para que poco a poco vayas bajando de peso. Es decir, si estoy en un grado de obesidad, un grado 2, poco a poco voy a ir bajando para llegar al grado como si tuviese sobrepeso. Y eso, quizás por ahí me estoy salteando. En realidad tendríamos que ir disminuyendo gradualmente el peso para poder llegar a un peso adecuado. No es que vamos a tener el peso ideal tal cual, sino un peso adecuado. Entonces, en realidad, todo ello varía según el ojo crítico del nutricionista y acorde a la competencia que puede hacer del caso. Muy bien. Allá. Yasmín Magali, buenas noches. Levantó la mano. Justo acá estaba leyendo que había levantado la mano. Dígame. Maestra, discúlpeme. ¿Me escucha? Sí. Sí, sí lo escucho. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera contarle mi experiencia. No sé si me podría dar unos minutos, por favor, y quisiera una recomendación. Ah, bueno, pero si es que es con respecto a... Acerca del tema. Así es. Ah, ok. A ver, dígame si no... Ok. Lo que pasa es que yo nací prematura, ¿ya? Y en caso es que yo era muy flaquita. Se notaban mis huesitos, mi columna, y pues empecé medio quiste del ovario y el tratamiento era tomar pues pastillas anticonceptivas. Y eso hizo de que mi cuerpo aumentara el peso, ¿no? Subiera de peso. Empecé a... Y ese tratamiento era de tres meses. Entonces, cuando ya vi la diferencia de mi cuerpo, yo no me sentía cómoda, no me sentía mal, porque todas las personas me murmuraban, pues, ¿no? Y como persona, de hecho, yo me sentía, pues, muy mal. Y trataba de realizar algunos ejercicios para poder volver a mi peso normal. Y no podía obtener esto fácilmente. Entonces, de las cuales me fui a otro lugar donde yo, pues, prácticamente observaba los ejercicios que hacían las personas, es de constante, y de las cuales yo tuve dos operaciones. Y cuando realicé mi primera operación, bajé rapidito de peso y a los pocos días, de nuevo volví a subir de peso. ¿Con respecto a operaciones, ¿se refiere a algún tratamiento, ese tipo de banda gástrica y ese tipo de aspectos, o a operaciones a que se refiere exactamente? No, licenciada. Mi primera operación fue porque me dio cálculos de la vesícula. Ah. Y entonces, por eso yo me tuve que operarme y bajé de peso. Pero a los pocos días subí el peso. Y en la segunda operación fue porque yo tuve un accidente automovilístico y, pues, me rompí la clavícula, también otra operación. Y de las cuales, pues, de ahí ya no bajé de peso, me quedé ahí tal y como estuve, ¿no? Pero empecé a ir lo que es a realizar ejercicios y a realizar lo que son la danza fitness, que me dijeron que eso ayudan bastante. Y, pues, de ahí, pues, empecé a obtener buenos resultados, pero de a poco, ¿no? Pero, ¿qué pasa, licenciada? Mi consulta es que sí es bueno consumir algunos productos que ellos te ofrecen. Por ejemplo, está el Herbalife, está la chupapanza y todos esos productos, ¿no? Y esa es mi consulta. ¿Debo de consumir esos productos o debo realizar una dieta adecuada, unos alimentos que la nutricionista o nutricionista que yo pueda ir y consultar me puedan dar? Ay, bueno, muy buena su consulta. En realidad, como menciona, no es que directamente esos tratamientos, ¿no?, que su hormona te haga subir de peso, sino que activa ciertas hormonas que te hacen, en cierta forma, tener más llorapetito. Ahora, con respecto a la consulta acerca de estos productos, que sí, suelen ser muy comunes, muy comercializados, pero si le preguntamos a cualquier nutricionista, primero te va a comentar que la dieta adecuada, en realidad, es lo principal, ¿no? Que justo también íbamos a hablar sobre ello un poco más adelante, acerca de las recomendaciones. Y no sirve de mucho ese tipo de productos, en el sentido de que no va a haber ningún producto que te haga reducir el estómago. Ninguno. Es mediante una alimentación adecuada y la actividad física, como justo lo menciona su compañera, no solamente es hacer diferentes rutinas de ejercicio en el gimnasio, también el hecho de poder bailar te ayuda a mantenerte activo, ¿no? Y que también es algo bastante agradable, es divertido, también si es que vas en compañía, pues es mucho mejor, ¿no? Te motiva un poco más a seguir adelante. Entonces, la recomendación principal, que justo también lo íbamos a mencionar al finalizar la clase, pero bueno, un poco adelantando el tema, más que nada, en realidad, es una alimentación saludable y monitorizada por un nutricionista. Porque puede que encontremos muchas dietas en internet, en las redes, en diferentes medios, y que quizás estas sean muy restrictivas. A veces hay dietas de las 800 kilocalorías o dietas de tal, que en realidad, ellas solamente serían aplicables siempre y cuando sea, de cierta forma, monitorizado por un nutricionista. No es así como que, listo, vi esta dieta en internet y la voy a seguir. No, en realidad, es un proceso más complejo. ¿Por qué? Porque el nutricionista también va a irte evaluando, va a ir viendo qué tanto estamos avanzando, qué aspectos podemos mejorar, qué aspectos podemos cambiar. Si la pregunta también iba relacionada con respecto al hecho de que luego de una operación bajadas de peso, es más que nada por el tipo de dieta. Cuando te hacen una operación a nivel de la vesícula, te limitan bastante el consumo de las grasas, el consumo de muchos alimentos. Entonces, que es corto, ¿no? En realidad, al momento de que te operan de la vesícula, son unos, ¿cuánto? Unos dos, tres meses más o menos de recuperación, aproximadamente, dependiendo de cada caso clínico, son más o menos dos, tres meses en los cuales uno está sometido a ese tipo de dieta. Entonces, es posible que por ello haya sido que haya bajado de peso nuestra compañera, pero el detalle está en que si es que no mantenemos buenos hábitos alimentarios, vamos a volver a recuperar y es complicado bajar de peso. No es algo así como que voy a dejar de comer y voy a bajar de peso. No, si fuera así, todos estaríamos en el peso adecuado. No es así, es mucho más complicado, ¿no? Ahora, justo por ahí estoy leyendo algo muy interesante, que sí, también suele ser parte de la realidad acerca de las pastillas para la diabetes, pero que también las utilizaban como adelgazantes. Si bien es cierto, alguno de los efectos de estas pastillas que en realidad son para la diabetes, por ahí, no directamente hablando de ese bajar de peso, pero por ahí tiene algún efecto secundario. Pero no es recomendable tomar esas pastillas. ¿Ello por qué? Como bien sabemos, y si bien es cierto, necesitamos ciertos medicamentos y todo puede recuperarnos cuando estamos enfermos, ¿cuál es el detalle? Que igual son pastillas, igual tienen diferentes químicos. Con ello no estoy diciendo que nunca más van a tomar ninguna pastilla, porque cuando uno se resfría o uno está con las amigales inflamadas y tal, pues es necesario tomar un antibiótico o algo, ¿no? Acorde a la prescripción médica. Pero el tratamiento para lo que viene a ser diabetes, muchos de estos tratamientos afectan negativamente el hígado y el hígado es el encargado de procesar todas las sustancias tóxicas del cuerpo. Entonces, el hecho de que ese órgano falle o tenga alguna deficiencia a largo plazo nos va a afectar en nuestro modo de vida. Entonces, es muy importante en cierta forma no consumirlo salvo que uno, uno, sea diabético. El número dos, que esté prescrito por un médico. No es simplemente automedicarnos. Es algo que también vamos a tocar mucho en el tema del día lunes, que vamos a hablar un poco de gastritis también, que la automedicación no es buena. Siempre es necesario acudir a un especialista, ¿no? A un médico, a un nutricionista, en el caso de para poder bajar de peso, para poder estar en nuestro peso adecuado, quizás por ahí ganar la masa muscular, todo ello, te ayuda en gran medida un nutricionista. De ahí me colocan... Por ahí me pareció que alguien había levantado la mano, no creo que bajó la mano. Igual voy a estar al tanto si es que alguien levante la mano. Más bien, muchas gracias por su consulta, muy interesante. Vamos entonces a continuar para que no se nos vaya a ir la hilación. La frecuencia de a menos a nivel nacional, como podemos observar, hay mayor porcentaje en mujeres. Tenemos, si viene cierto en sobrepeso, un 38% versus un 36.5%, en el caso de lo que vendría a ser la obesidad, el mayor porcentaje tenemos en las mujeres. ¿Y eso por qué? ¿Por qué veo más mujeres que tienen un peso un poco elevado y no al tanto los hombres? Debido a que en realidad los hombres tienen en cierta forma un factor protector que viene a ser el hecho de crear, de secretar testosterona. La testosterona es un tipo de hormona que se encarga de la formación de masa muscular. Entonces, en el caso de las mujeres lo tenemos reducido. También producimos testosterona, sí, pero en cantidades ínfimas, mínimas, más que nada para mantener en cierta forma el equilibrio. Entonces, en el caso de los hombres este es en cierta forma un factor protector. Mientras que en las mujeres en realidad nosotros fisiológicamente hablando nuestro cuerpo se adapta a que constantemente puede haber la probabilidad de concebir, es decir, de quedar embarazado. Entonces, el cuerpo siempre está preparado para ese momento y es por eso que nosotras las mujeres acumulamos tejido adiposo en mayores proporciones que en la de los hombres y también en más lugares que en los hombres y es por eso que a veces en muchos casos he escuchado que la mayor parte de mujeres me comentan que es complicado bajar de peso porque los hombres es mucho más fácil. En cierta forma es por el rasgo hormonal pero eso no quiere decir que nosotros no podemos estar en un peso adecuado con disciplina, con una alimentación adecuada, con una actividad física constante. Vamos a poder lograr un buen peso. Ahora, algo muy importante es que Minsa advierte que somos el tercer país a nivel latinoamericano con exceso de peso. Digo latinoamericano porque no estamos hablando de Estados Unidos ni de países que tienen mayor porcentaje. Entonces, a nivel latinoamericano somos el tercer país donde 7 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad. Es una tasa muy elevada y es por eso que este tema es muy importante y es por eso que se está desarrollando para poder así tomar un poco más de conciencia y aprender acerca de los buenos hábitos alimentarios que ayudarán a prevenir esto. Claro está que antes de ver acerca de las recomendaciones vamos a ver las causas y consecuencias de forma bastante breve para poder entender el por qué. El por qué es tan complicado, por qué la mayor parte de personas tienen sobrepeso u obesidad. La respuesta es que las causas son muy comunes en nuestra sociedad. Tenemos en primer lugar malos hábitos alimentarios. Nosotros ya como adultos a veces se nos hace complicado cambiar estos hábitos o mejorarlos. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado a consumir los alimentos en ciertas cantidades, en ciertas variedades, a veces en ciertos excesos, carbohidratos refinados, de grasas, y justo también por acá tenemos esto, ¿no? El excesivo consumo de grasa, el bajo consumo de fibra, forman parte de estos malos hábitos alimentarios. Entonces, es por ello que este es uno de los tantos factores que en realidad son muy comunes en nuestra sociedad. Es que yo pregunto aquí en la sala, ¿cuántos consumen frutas y verduras todos los días? Las personas que lo van a mencionar son escasas. O me van a decir que sí, que sí consumen frutas y verduras, pero si pregunto acerca de las cantidades, quizás estas no van a ser las adecuadas. Entonces, tenemos también acerca de los antecedentes familiares. Ojo, con ello no estoy diciendo que si tus padres tienen exceso de peso, sobrepeso u obesidad, directamente tú vas a tener sobrepeso u obesidad. La respuesta es que no. Y se los menciono por evidencia científica que en realidad no se hereda tal cual el sobrepeso u obesidad, se heredan los hábitos alimentarios. Y también se los hablo por experiencia. En mi caso, mis padres tienen sobrepeso. Y eso no quiere decir que yo tenga sobrepeso, porque yo he mejorado mis hábitos alimentarios. Yo de ellos heredé ciertos hábitos. Pero, conforme ha pasado el tiempo, me he ido informando, ha ayudado a que yo mejore esos hábitos alimentarios y mi peso, como les acabo de mostrar, con los cálculos ahí por la calculadora de mi celular, estoy en un peso normal. A pesar de que mis antecedentes familiares, mis padres, mis abuelos inclusive, tuvieran sobrepeso u obesidad, eso no quiere decir que yo lo voy a tener. Siempre y cuando yo mejore estos hábitos alimentarios, que algunos quizás pudieron haber sido malos, entonces eso ayuda a protegerme, a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Ahora, por ahí lo que he visto, no sé si han levantado, ah no, han colocado en mi chat, si las frituras, la comida chatarra, un ejemplo, si es que tus padres están acostumbrados a comer una galleta y un chocolate todos los días, lo más probable es que tú también lo normalices, inclusive el día que no consumas esto se te va a hacer raro, va a decir, me falta algo, me falta comprarme esto y esto para poder comer mi chocolate con mi galleta, entonces en realidad poco a poco vamos normalizando ciertas costumbres que a veces no son adecuadas también, si es que ya nuestros padres nos han acostumbrado a que por lo menos dos o tres veces a la semana consumamos frituras, yo también voy a normalizar ello y si es que, no sé, ya estamos del día a viernes y no he comido ninguna fritura, voy a sentir esa necesidad de consumirla. Otro ejemplo, a ver, si es que mi familia está acostumbrada a tomar gaseosa como refresco, es decir, en el almuerzo y en la cena toman gaseosa, yo voy a normalizar esa práctica y si no hay gaseosa se me va a hacer extraño debido a que ya esos hábitos alimentarios se van cimentando con el paso del tiempo y también de ello radica la complicación, lo difícil en cierta forma que es el bajar de peso porque estos hábitos alimentarios ya los tenemos arraigados en un cierto tiempo, ya sea que tenemos 25, 30, 40 años, 50 años, ya ha habido bastante tiempo en el cual ya nos hemos acostumbrado como es de esa manera, entonces es mucha fuerza de voluntad el poder tener un peso adecuado, la verdad, es mucha fuerza de voluntad, es actividad física como justo lo estábamos mencionando hace un momento, entonces implica muchos factores. Ahora, con respecto al estrés y la ansiedad me parece que todos, todos aquí tendremos diferentes problemas, diferentes situaciones, diferentes complicaciones en la vida, de diferentes factores, diferentes momentos, pero, ¿qué hace el hecho de que no lo sepamos afrontar? Y esto ya hablamos a un nivel psicológico, repito, esta enfermedad, sobrepeso y la obesidad es compleja, no es solamente el médico y el nutricionista te van a ver, no, probablemente también sería bueno que vayas a un psicólogo para que también por ahí te ayude a afrontar a veces la dificultad, a veces estamos con una dieta, estamos con un tipo de régimen alimenticio y se nos hace complicado seguirle y no sabemos por qué y de ahí nos hablan, estamos ansiosos diciendo que ya quiero comer esto, ya quiero comer aquello, nos estresamos por el hecho de que no tengamos a disponibilidad de esos alimentos. Un ejemplo muy común que doy casi en todos cada vez que vemos este curso, un ejemplo muy común, nosotros estamos en una fila, tenemos que ir a hacer un pago a un banco y la fila es larga, todavía ni siquiera entramos al banco, estamos ahí en la fila y decimos uy, vemos el reloj, comenzamos a terminar la pierna, comenzamos a caminar, comenzamos a mirar de un lado a otro sin saber qué hacer, esperando y esperando y ya comenzamos a estresarnos un poco, que sí, que la fila no avanza, que están colándose adelante, x y motivos. Y por ahí siempre hay un vendedor ambulante y uno a veces tiene esta frase muy usual, muy común que dice voy a comprarme algo para pasar el rato. ¿Qué sucede? Nosotros estamos en la búsqueda de algo placentero que nos ayude a afrontar este momento de estrés. No sé, el vendedor ambulante a mí me gusta por ejemplo lo dulce, entonces, compro un chocolate o compro un waffle de esos que vienen grandes y poco a poco voy comiendo, estoy más tranquila, entonces yo encuentro en cierta forma un momento placentero, tranquilo, saciante al consumir algún tipo de alimento velocinario y tal, en lo que espero que avance la cola. Pero a veces estos momentos de estrés no solamente se dan en una cola hipotética de un pago al banco, también puede ser el momento de estar en el trabajo, quizás estamos en una situación estresante, tenemos que entregar algo ya, en el colegio, en la escuela, en la universidad también, en el instituto, en todas partes se dan en cierta forma estas situaciones que tenemos, por ejemplo, si somos personas independientes y hacemos ventas de algún tipo de producto, ya llega el fin de mes, no he llegado a la meta, ¿qué ha pasado? Ahora estoy perdiendo dinero, entonces, todos esos momentos de estrés que se nos pueden venir a la mente, también pueden ser en cierta forma factores que muy a largo plazo y que no son bien manejados pueden llevar también al sobrepeso y la obesidad, entonces estamos hablando que no es solamente un ámbito a nivel físico ni a nivel biológico ni a nivel de la salud, sino salud física, sino también la salud psicológica, el hecho de que tenemos que aprender en cierta forma a vivir en este mundo que está lleno de estrés, que lamentablemente no podemos alejarnos de ello, pero depende de nosotros el poder afrontarlo adecuadamente. Algo muy importante de tomar en cuenta es el sedentarismo, se ha visto en pacientes con sobrepeso y obesidad que el sedentarismo es una característica frecuente y recordando la clase número uno, tenemos que el sedentarismo es cuando uno no hace actividades físicas considerables, uno más que está quizás en la computadora, quizás por aquí por el celular, quizás viendo la televisión, entre otras actividades que no requieren de mucha energía, entonces siempre es importante mantenernos activos físicamente, así sean dos, tres minutos durante el día pero ya estaremos aportando, ya estaremos avanzando poco a poco a la actividad física. Muy aparte de todos estos factores que como les comento sí se pueden controlar, sí dependen de nosotros, también tenemos un par que es ajeno a nosotros, la falta de políticas regulatorias, el hecho de que nosotros más fácil sea encontrar dónde comprar una galleta y una gaseosa que comprar una fruta y algún alimento que sea saludable, que sea un sándwich y que sea con queso o que sea con palte y tal, a veces solamente los encontramos cuando se toca de la mañana, del desayuno, pero fuera de ello para nuestra media tarde a veces ni encontramos estos alimentos que son un poco más saludables, esta fruta y más encontramos productos volucinarios debido a que no hay políticas regulatorias para la venta de este tipo y también el hecho de que a nivel mundial se comercializan estos alimentos, estos carbohidratos refinados, estas galletas, chocolates, bizcochos, golosinas y que estas estén a bajo costo que a veces te dicen llévate dos por tanto, llévate tres por tanto, entonces cada vez siempre encontramos ese tipo de ofertas con respecto a los productos golosinarios, a los snacks que muchos de ellos no son saludables en sí, entonces voy a ver si es que hay alguna consulta, alguna duda por ahí, porque he visto un par de comentarios en el chat antes de continuar con las consecuencias. Sí, y muchos suelen tener esta idea que si vas al psicólogo es porque estás mal, no, en realidad es como si fuéramos al médico para hacernos un chequeo general, yo todos los años voy al médico a hacerme un chequeo más que nada para ver mis niveles de hemoglobina, mis niveles de trigliciarios, de colesterol, que mi presión arterial está adecuada, mi nivel de glucosa en sangre, entre otros exámenes que me suelen realizar. En realidad es un chequeo general, así como uno va a un médico para ver que todo esté bien, también sería bueno ir a un psicólogo considerando que el nivel de estrés poco a poco ha ido aumentando en nuestra población. También las situaciones que lo causan también están aumentando, entonces sería bueno más que nada para prevenir y no es que uno esté mal, sino que en realidad el psicólogo también te ayuda a organizar tu tiempo, quizás por ahí eres un poco desorganizado, como que no sabes qué hacer primero, qué hacer segundo y de ahí eso te estresa, entonces el psicólogo también te ayuda a organizarte, te da ciertas tácticas, quizás para manejar el estrés, quizás para organizarte mejor, te dice, ¿sabes qué? Por lo que te voy viendo quizás podríamos intentar con esta técnica, no sé, en un cuaderno, colocar las pendientes que tienes en tu día a día, no necesariamente una agenda, puede ser un cuaderno donde tú pongas la fecha y digas, ¿qué tengo que hacer hoy? Esto, esto, esto y voy marcando qué es lo que ya hice. Hay otros que les favorece algo un poco más visual, algo más directo, es decir, quizás un planificador, que uno se puede hacer con una cartulina, un papelógrafo y se coloca ahí los días de la semana y voy a decir, este día tengo este evento, esto de acá, esto de acá y de ayuda a organizar, entonces, repito, el psicólogo no es para alguien que esté mal, simplemente es para alguien que necesite organizarse, quizás por ahí tiene algún problema, entonces, repito, no tengamos miedo, que es que quizás tenemos el seguro, que a veces ni siquiera lo utilizamos, les recomendaría que cada tanto pues nos hagamos un chequeo no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, que es lo que también se agota fácilmente, a veces no nos damos cuenta hasta que llegamos al límite y eso tampoco está bien, entonces, me comentan con respecto a los alimentos integrales, con respecto a los integrales, algo muy importante a tomar en cuenta es que si es que consumimos arroz integral, no quiere decir que esto no nos va tampoco a dar calorías, no es que uno diga, puedo comer un kilo de arroz integral porque no me va a subir de peso, eso no es verdad, les voy a mostrar ahorita la tabla de composición de alimentos, dependiendo del país donde nos estén observando, igual me imagino que hay de esto pero de su país, este de aquí que les voy a mostrar desde Perú, sí, vamos a ver, listo, acá tenemos un ejemplo, una pregunta muy interesante que ha hecho uno de sus compañeras, más bien muchas gracias por la pregunta, tenemos el arroz integral, vamos a poner arroz, no se esperaba que busquen, más bien una disculpa, mi computadora un poco lenta, listo, el arroz integral como yo lo encuentro aquí con el arroz con cáscara, vamos a poner el siguiente, listo, este es el arroz con cáscara, lo voy a hacer un poco de más de zoom, ya creo que ahí se puede visualizar mejor, ya, ¿cuál es la única diferencia? miren, vamos a comparar con el arroz blanco que es el convencional, que es el que casi siempre utilizamos, el aporte de kilocalorías es similar, arroz blanco 358 kilocalorías, en 100 gramos, ojo, y el arroz con cáscara 332, la variación no es tanto, estamos hablando de unas 26 kilocalorías de más, la otra diferencia en carbohidratos, en carbohidratos solamente nos está aportando este, más o menos 2 gramos menos, pero no es tan significativo, no es que si yo como arroz blanco me va a dar esta cantidad de calorías, y si es que como el arroz integral me va a dar así, en realidad, si hablamos de kilocalorías, nos está brimando casi lo mismo, con respecto a los carbohidratos también, cuál es la única diferencia entre un alimento integral y un alimento normal, en este caso hacen el ejemplo del arroz, la fibra, la fibra, como podemos observar aquí, arroz con cáscara tiene 4.1, en el caso del arroz blanco no tiene fibra, y la fibra es lo que nos ayuda a tener un mejor tránsito gastrointestinal, a poder a largo plazo también regular niveles de azúcar, de presión arterial, de colesterol, ¿no? Entonces, ayuda la fibra por supuesto, y si están acostumbrados a comer el arroz así integral, pues no hay problema, pero también si es que no nos gusta el arroz integral, pues tampoco hay ningún percance, hay otros elementos ricos en fibra que podemos consumir e incluir en nuestra dieta diaria, como yo tenemos por ejemplo a los frutos secos, vamos a poner acá almendras, tenemos aquí otros, tenemos frutos secos que también nos van a brindar fibra y que también nos van a ayudar a regular también, la fibra nos ayuda en muchos aspectos, en el caso de los frutos secos también nos ayuda con respecto a ciertos problemas de ansiedad que podamos tener, ¿en qué sentido? En comerlos de a poco y también poco a poco nos va llenando, nos va satisfaciendo en cierta forma lo que viene a ser el apetito, entonces es por ello. Ahora, si comparamos las galletas, las galletas integrales, hay algunas que sí, muy aparte del aporte de fibra adicional que nos brindan, también nos brinda el hecho de disminuir, que inclusive abajo te colocan, que se ha disminuido tanto porcentaje de grasa o tanto porcentaje de azúcar menos, entonces ya esos son ciertos adicionales que tratan de hacer las empresas para poder hacer esos alimentos integrales. Ahora, les repito, la diferencia es más que nada el aporte de fibra, no es que no nos va a subir de peso, también si comemos dos kilos de arroz integral con un six pack de galletas integrales a diario, ojo, puede que igual también terminamos subiendo de peso porque igual nos va a aportar carbohidratos, entonces igual tener mucho, pero mucho cuidado, ayuda a tener una buena digestión, ayuda también a que la fibra también nos ayuda a no absorber el 100% de la grasa que estemos consumiendo, con ello no digo que si como un pollo a la hora entero con una porción familiar de papas fritas y si como un poco de fibra me va a ayudar a no absorber nada de esa grasa, no, disminuye un poco la absorción de las grasas pero eso no quiere decir que lo elimine, entonces la fibra tiene muchos beneficios y a pesar de ello no consumimos la cantidad adecuada en realidad, a nivel nacional el aporte de fibra suele ser de 10 a 15 gramos diarios y la recomendación es de 25 a 30, entonces estamos en la mitad técnicamente, así que a consumir alimentos ricos en fibra, ¿qué alimentos ricos en fibra hay? frutas, verduras, frutos secos, menestras, son las principales que nos brindan fibra y que son agradables al gusto y que tenemos una amplia variedad en el mercado, claro, hay algunos que se sustituyen el arroz por quima, también la quima tiene ciertas propiedades nutricionales pero también nos aportan carbohidratos, tampoco es que no nos aporte, a ver, si comparamos, vamos a ver, vamos a comparar nuevamente el arroz con el quino, ¿sí? vamos a ver, el arroz blanco nos aportaba 358 y no aportaba fibra, a ver, si es que busco quinoa en esta, espera un momento que cargue, ya, con respecto a la quinoa nos aporta 334 kilocalorías, con respecto a kilocalorías, muy similar al arroz blanco, ¿cuál es la diferencia? la fibra, la fibra, la quinoa nos aporta 10 gramos, mientras que el arroz blanco no nos aporta nada, esa es la, entre las principales diferencias, ¿sí? no es que a consumir 4 kilos de quinoa va a hacer que yo baja de peso, no, en realidad estamos, es como un cambio, ¿no? en vez de arroz estoy usando quinoa, pero igual tiene un cierto aporte energético y de carbohidratos, pero, y con la diferencia, la variedad, ¿no? de que si nos aporta fibra, que ayuda a saciarnos, ¿no? cabe aceptar que una de las propiedades de la fibra también es que tiene una acción saciante, es decir, si consumo una manzana, pueda que sí me satisfaga, si consumo una galleta que no tiene nada de fibra, lo más probable es que quiera buscarle un complemento, un chocolate por ahí, un caramelo, una gaseosa, porque no me voy a llenar con esa galleta, mientras que la manzana, por soporte en fibra, nos va a ayudar a saciar, por eso también es, si comparamos un lunes de lentejitas, que al menos aquí es común, que preparamos alguna menestra los lunes, eso sí me va a llenar, comparado con si yo como una fritura, lo más probable es que yo pida una mayor porción de papas fritas o pida un complemento, esa es la acción saciante que tiene la fibra, encontrándose en las menestras, los frutos secos, las frutas y las verduras. ¿Cuáles son las consecuencias del sobrepeso y la obesidad en adultos? Tenemos, como les comentaba, el tejido adiposo, la grasa corporal, se almacena en diferentes lugares, incluyendo el estómago, y tenemos en la parte de aquí aproximadamente lo que vendría a ser el músculo, disculpen, me parece por ahí que se les ha encendido el micro, bueno, ya parece que ya se solucionó, bien, como les comentaba, tenemos esta reserva en cierta forma de tejido adiposo aquí en el estómago y nuestro músculo que nos ayuda a respirar, a respirar, se encuentra en la parte de aquí, el diafragno, entonces el hecho de que se acumula el tejido adiposo en esa área va a dificultar el movimiento normal de este diafragno, entonces no vamos a poder respirar adecuadamente y esto se suele dar en las noches, por eso se llama trastorno del sueño, apnea nocturna, también personas con sobrepeso y obesidad tienen mayor predisposición a otras enfermedades crónicas como el incremento de la presión arterial, los triglicéridos elevados, de los cuales estas dos vamos a hablarlos en la siguiente clase, no se preocupen, profesora, pero no sé qué es la hipertensión arterial, qué se puede ayudar para mejorar, no se preocupen, lo vamos a ver en la clase número 4, así que no pueden faltar en la clase del día lunes, ya que vamos a ver hipertensión arterial, dislipidemias que vienen a ser dentro de ello colesterol elevado, triglicéridos elevados y también gastritis, son enfermedades muy comunes y que vamos a ver en la siguiente clase, así que no se preocupen. También a largo plazo y como les mencionaba sobre los vasos sanguíneos, las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en las personas con sobrepeso y obesidad. Tenemos algo muy importante y que también justo mencionó una compañera, el hecho de que la presión social para bajar de peso y eso también nos influye porque nos vamos a estresar más, vamos a tener mayores índices de ansiedad y poco a poco vamos a seguir estando en esa cadena de que quizás llego a bajar un poco de peso pero no llega a ser lo suficiente, tengo esta presión social y que tengo que estar en mi peso adecuado, me estreso, comienzo a estar ahí picando como se suele llamar, el hecho de consumir así de forma esporádica cantidades excesivas de comida, entonces termina siendo un ciclo. tenemos también la resistencia a la insulina que en un momento también la voy a explicar con respecto a la diabetes, es decir, mayor riesgo de diabetes, el mayor gasto de salud pública ya que igual para atender a pacientes con sobrepeso y obesidad se necesitan de por ahí algunos recursos adicionales, además, también tenemos algunos tipos de cánceres, como bien sabemos el cáncer está relacionado a muchos factores y uno de ellos también es el sobrepeso y la obesidad, con ello no digo, ojo, que persona con sobrepeso y obesidad va a tener cáncer, no es así, solo que digamos que a nivel mundial todos tenemos un cierto riesgo mínimo, pero tenemos un cierto riesgo de padecer de cáncer, pero en pacientes con alguna enfermedad crónica, sobrepeso, obesidad, diabetes, entre otras, digamos que de lo pequeño que es ese riesgo aumenta un poco más, a eso me estoy refiriendo, ¿sí? No es que nos asustemos, digamos, uy, tengo sobrepeso, eso quiere decir que voy a tener esta enfermedad, esta neoplasia, voy a, no, no nos alarmemos, eso es la importancia también de acudir a un nutricionista para que nos pueda guiar de forma un poco más detallada, de forma más personalizada, ¿no? Recordemos que aquí se están dando recomendaciones generales, ¿sí chicos? Por favor, no vayan a alarmarse, estimados estudiantes. Sofía, buenas noches, ¿levantó la mano? Sí, profesora, yo levanté la mano, ¿me escucha? ¿Cómo va? Sí, se la escucha, dígame. ¿Cómo va? Hola. Yo le tengo una consulta, ¿una persona con obesidad puede sufrir de insomnio? Sí, puede ser posible, ahora directamente relacionados quizás no se encuentran, pero también puede ser por esto de aquí, por el hecho de que tengan una dificultad para respirar, la apnea nocturna es más que nada eso, la dificultad que tiene la persona para respirar y eso se suele ver en estos pacientes. Ahora, el insomnio puede deberse también con respecto a cuadros elevados tanto de estrés como de ansiedad y de otros factores, Entonces, en realidad, es muy variable, la relación directamente no se encuentra relacionada, pero sí podría haber algunas, algunos causantes, ¿no? De hecho, una persona con obesidad lo más pobre es que tiene un cuadro considerable también de estrés y de ansiedad, ya sea por la presión social, ya sea por diferentes factores, por el trabajo, la familia, entre otros factores, y que esto no le permita tener una, no pueda tener un buen sueño, ¿no? No pueda descansar y lo cual también es importante poder descansar adecuadamente. Espero haber podido satisfacer su consulta. Vamos a, a veces que hay alguna otra pregunta por aquí. con respecto a los batidos verdes y los, y los jugos de fruta. En un momento vamos a visualizar acerca de esas recomendaciones, no se preocupen, en un momento, ya casi llegamos a las recomendaciones, no se preocupen. Ahora, hablemos de nuestra ya última, en cierta forma, enfermedad del día de hoy, ya que en la siguiente clase vamos a seguir con diferentes cuadros clínicos muy importantes, ¿no? Como les mencionaba, hipertensión, dislipidemias, acerca de la gastritis que son todos y cada uno de ellos son muy comunes en nuestra población, entonces no se vayan a perder la clase de lunes de 6 a 7 y media, ¿no? ahora, diabetes. La Organización Mundial de la Salud se refiere con ella a una enfermedad crónica. ¿Eso qué quiere decir? Por eso, he visto que obesidad también dijo crónica. ¿Qué es? Crónica quiere decir que si es que hoy día como una torta de chocolate, no significa que mañana voy a tener diabetes. Es como con el paso del tiempo, de forma gradual y por la combinación de diferentes factores en los cuales se encuentra un nivel elevado de azúcar en sangre por diferentes problemas metabólicos. Ahora, acá justo para poder explicarles con respecto a la resistencia a la insulina que justo lo vimos aquí, resistencia a la insulina, por eso no le entendí que es resistencia a la insulina. Digamos que nuestro cuerpo necesita glucosa para poder hacer actividades diarias, ¿no? es la primera fuente energética. Entonces, tenemos aquí a lo que vendría a ser la insulina. La insulina es una hormona que ayuda a utilizar en cierta forma esta glucosa. Es decir, acá tengo una célula, ¿sí? Las células necesitan alimento. Entonces, viene aquí la insulina y encaja con este receptor, con esta llave. Digamos que esta es la llave y este es el cerrojo. Entonces, encajan. ¿Qué pasa? Que la glucosa que está por aquí entra en la célula para ser utilizada, ya que las células necesitan energía. ¿Qué pasa en la resistencia a la insulina? Aquí tengo la insulina, acá tengo el receptor, tengo acá el candado y acá tengo la llave. Ya no encaja. Ya sea porque ha habido consumos excesivos de glucosa y que ya llega un punto en el cual poco a poco este cerrojo se va deteriorando, ¿sí? Y no va a poder encajar. Ese es en el caso de la resistencia a la insulina que se hace insulina suficiente pero esta no es utilizada. Por eso acá se usa. No se usa la fabricada o tampoco se produce la suficiente insulina o en algunos casos se dan ambos, ambas situaciones, ¿no? Ahora, esto va a generar hiperglucemia, es decir, niveles elevados de glucosa en sangre. Hay tres tipos. La diabetes mellitus tipo 1 esa sí es genética, ¿no? Es cuando ya las células las que fabrican la insulina son las células del páncreas. Entonces, ¿a qué se refiere con genética? La diabetes mellitus tipo 1 es causada porque estas células del páncreas poco a poco ya no van creando insulina suficiente, poco a poco ya van dejando de producir. Y ahí es cuando en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se necesitan inyectar, ¿no? En el área de lo que viene a ser el ombligo, se necesitan inyectar insulina para poder así utilizar la glucosa que han consumido. En la diabetes mellitus tipo 2, esa no es genética. Esa sí depende de los factores que vamos a ver a continuación. La gestacional, como su propio nombre lo menciona, suele darse cuando la paciente se encuentra embarazada. Por ahí hay, como bien sabemos, el cuerpo pasa por diferentes cambios hormonales, fisiológicos al momento de quedar embarazada. Entonces, dentro de ellos hay un cierto desnivel en la glucosa en sangre de las pacientes que tienen diabetes gestacional, pero que esta se suele arreglar, se suele normalizar cuando ya la paciente da luz, por lo general. Ojo, por lo general. Las formas por las cuales se suele diagnosticar la diabetes son varias. No es que solamente una sea suficiente. Se utiliza los niveles de glucosa en ayunas o pospandriales, es decir, dos horas de consumir algún alimento. Se usa la hemoglobina glucosilada, se usa la tolerancia a la glucosa que es cuando consumimos una cierta cantidad de agua con cantidades excesivas de azúcar y de ahí te brindan otra cosa. Entonces, tolerancia a la glucosa y también a veces se hacen pruebas de orina para ver si es que hay glucosa en sangre porque no tiene que haber glucosa en sangre. Entonces, esas son algunas de las tantas pruebas que se utilizan para diagnosticar la diabetes que, claro está, el médico se encarga de prescribirlas y también de dar el diagnóstico que lo está. Ahorita solamente estoy mencionando algo general. De ello, claro, se encuentra el médico y por parte del nutricionista ayudamos en los hábitos alimentarios que sean más saludables y para poder ayudar a la regularización de la glucosa. la frecuencia suele verse en mayor porcentaje en mujeres, 6.1 versus 4.9 y que algo muy preocupante es que al menos en nuestro país aquí en Perú solo el 70% de pacientes diagnosticados reciben tratamiento. Es decir, ¿qué pasó con el 30% de pacientes diagnosticados? Hay un porcentaje que no están diagnosticados y que no saben que tienen diabetes mellitus tipo 2 hasta el momento en el cual se van a una prueba a algo y les arroja ese resultado. La Organización Mundial de la Salud menciona y advierte que del 30% de 30 a 40% de la población latinoamericana presentan diabetes y que esta no ha sido diagnosticada. Estamos hablando casi, casi la mitad de la población latinoamericana tiene diabetes no diagnosticada. ¿Por qué? Ya sea porque no han acudido a un centro de salud quizás sí tienen todos los síntomas pero ellos lo normalizan o piensan que es normal. ¿Por qué? Porque la diabetes a veces no muestra muchos signos hasta que ya ha ido avanzando poco a poco. Las enfermedades crónicas muchas de ellas suelen ser muy silenciosas. Ejemplo de ello tenemos a la diabetes o la hipertensión. La hipertensión uno no sabe que es hipertenso hasta que tiene ciertos sucesos. Por ejemplo la vena del ojo por ahí como que va palpitando o llega un punto en el cual se rompe alguna vena del ojo ya que bien sabemos que los vasos sanguíneos del ojo son muy delgados son muy delicados. ¿Qué otro signo por ahí se puede visualizar? El hecho de la presión de arterial que esté elevada a pesar de no haber hecho ninguna actividad física extenuante y otros factores que vamos a hablar la siguiente semana. En el caso de la diabetes también a veces uno no se da cuenta que tiene diabetes quizás por ahí tiene bastante sed va constantemente al baño tiene bastante apetito pero lo normalizas dices no, no fácil estoy estresada fácil no tomes suficiente agua hasta que vas a un centro de salud y te diagnostican con diabetes mellitus tipo 2 entonces son enfermedades muy silenciosas son crónicas si se dan a largo plazo y por eso son muy riesgosas muy peligrosas vamos a ver ahora un poco acerca de las causas y consecuencias no sin antes revisarse que por ahí hay alguna consulta con respecto a la prediabetes la prediabetes se le suele llamar a la que venece la resistencia a la insulina todavía no tiene la glucosa elevada para poder ser diagnosticada como diabetes pero es muy probable que si no se trata adecuadamente ese paciente podría llegar a tener esta enfermedad entonces es la diferencia y es por eso que los tratamientos entre prediabetes y diabetes son distintos si es que le prescriben alguna medicación en la prediabetes va a ser una dosis menor comparado al de la diabetes entonces es muy importante como les comenté hace unos momentos el chequeo uno tiene que chequearse uno tiene que prevenir no es que uno va a ir y de sorpresa van a salir varios diagnósticos que vamos a tener que tratar uno vamos a tener que tratar varios en una sola entonces en realidad es muy importante la prevención que a veces no tenemos ese carácter de esa costumbre de prevenir y más de tratar entonces hay a las hiperglucemias en ese caso las hipoglucemias si bien es cierto si son también frecuentes en las pacientes con diabetes pero en realidad no con respecto a las hipoglucemias en realidad no es que haya mientras que el médico no mencione que sea algo riesgoso ese nivel de hipoglucemia porque no sabría decirte según qué tipo qué tanta hipoglucemia estamos hablando qué tan bajo está ese nivel de azúcar pero en el caso de las hiperglucemias sí ahí sí son un poco riesgosas se tienen que tener varios cuidados en el caso de las hipoglucemias hay niveles que son tan bajos de glucosa y eso pasa en pacientes diabéticos uno sube y baja la glucosa a veces muy rápidamente no hay un regularizador no hay un control de ello y eso afecta negativamente lo que vendría a ser la presión arterial afecta los vasos sanguíneos del ojo entre vasos sanguíneos de otros lugares entonces es por eso de ahí también lo peligroso de ahí radica lo problemático lo complicado que puede ser el tratamiento de la diabetes porque causa también diferentes enfermedades ahora vamos a hablar un poco acerca de las causas y consecuencias tenemos la obesidad como les comentaba el hecho de que tengamos este desorden a nivel hormonal causado por este tejido adiposo inflamado es una de las causas malos hábitos alimentarios vamos a verlo esto frecuentemente en muchas de esas enfermedades que vamos a tocar en este curso la mayor parte son por malos hábitos alimentarios la resistencia a la insulina que justo les estuve explicando el excesivo consumo de azúcares simples chocolates galletas caramelos entre otra amplia variedad de golosinas que tienen estos azúcares simples también un bajo consumo de fibra recordemos lo que les mencioné hace un momento la fibra ayuda a regular las glucemias entonces el consumo de fibra es recomendado en pacientes con diabetes y también para la prevención de esta enfermedad el sedentarismo también la actividad física ayuda a regularizar lo que viene a ser los niveles de glucosa en sangre y bueno las otras dos que también las vamos a ver de forma las vamos a ver de forma muy frecuente el hecho de que se comercia a largo en cantidades excesivas los alimentos que no son saludables el hecho de que haya muchos carbohidratos refinados en todos lados y que sean de bajo costo y esto trae consecuencias en el organismo la respuesta es que sí como justo mencionó su compañera acerca de las hipoglicemias ¿cuál es el peligro de las hipoglicemias? es decir que la glucosa esté muy baja el paciente puede llegar a perder el conocimiento ya que no está llegando suficiente energía al cerebro el cerebro se da cuenta de esa situación y dice bien vamos a ponernos tipo en un ahorro de energía como vemos a veces en los celulares ahorro de energía algo así magna el cuerpo entonces mueva energía el paciente queda inconsciente ¿para qué? para ahorrar al máximo esa energía ya que el cerebro no está percibiendo energía y recordemos que el cerebro es dentro de los que más energía consume entonces es por eso que también tanto las hiperglucemias como las hipoglicemias son peligrosas las más frecuentes en la diabetes suelen ser hiperglucemias las hipoglucemias a veces no se suelen ver muy seguido dependiendo también del tipo de diabetes entre otros factores la ceguera como les estoy comentando los vasos sanguíneos del ojo son chiquitos son muy pequeños y estos con cualquier alteración pueden llegar a dañarse también tenemos el incremento de la presión arterial la insuficiencia renal como les comentaba pero se me dijo que en la orina no debe haber glucosa porque las moléculas de glucosa son muy grandes para ser filtradas el riñón se encarga de filtrar la sangre y de botar en cierta forma los desechos que se tengan que botar por la orina pero cuando existe la glucosa en la orina ahí es porque posiblemente el riñón ya esté fallando digamos que el riñón es de este tamaño digamos que por aquí hay una célula del riñón que tiene que filtrar y por aquí hay una molécula de glucosa que es grande entonces no va a permitir el ingreso porque la glucosa no se va por la orina no se va normalmente en un caso de un paciente sano no se va en un paciente diabético que ya la cantidad de glucosa en sangre es excesiva llega un punto en el cual por ahí se va a ir filtrando la glucosa y vamos a encontrar glucosa en sangre y ahí es cuando posiblemente ha habido una insuficiencia renal que puede llegar a la hemodiálisis pero será que ese hemodiálisis en grandes rasgos es cuando tu riñón ya no filtra si tu riñón ya no filtra necesitas de una máquina de un apoyo para que tu sangre con todos los desechos tóxicos para tu cuerpo tienen que ser desechados entonces esa máquina se encarga de ser en cierta forma como tu riñón ahora también como bien sabemos en el caso de los pacientes diabéticos hay que tener mucho cuidado con respecto a las heridas ya que ellos no cicatrizan rápidamente lo que vendría a ser las heridas y esto puede causar infecciones una infección no tratada poco a poco se va necrosando va muriendo de cierta forma ese tejido y para que ello no se expanda a mayores lugares ocurre esto de aquí la amputación y que por lo general suele ser primero por las extremidades inferiores con ello digo y repito no quiere decir que todos los pacientes diabéticos van a ser amputados no significa que todos van a tener una presión arterial elevada no significa que todos van a tener ceguera no significa que todos van a tener suficiencia renal no pero el riesgo aumenta especialmente con esta enfermedad es por ello siempre que se tiene que tener mucho cuidado se tiene que hacer un chequeo como les comento les repito y les recalco los chequeos médicos no significa porque uno está enfermo simplemente porque uno quiere verificar que todo esté bien tanto a nivel de a nivel físico como también psicológico no hay ningún problema en realidad se tiene que a que en cierta forma fomentar esta esta tendencia a prevenir no a tratar tratar claro está que también para eso estamos nosotros los profesionales de la salud pero mejor es prevenir que tener que tratar a un paciente es un poco más complejo es un poco más un proceso más largo y que a veces el paciente pues se le dificulta un poco ahora se ha visto que el tiempo de vida promedio del ser humano se ve reducido por ciertas enfermedades y uno de ellos viene a ser la diabetes es por eso que se coloca aquí muerte prematura repito con ello no quiero decir que todos los pacientes diabéticos van a tener una muerte prematura no es así pero si disminuye en cierta forma la calidad de vida y el tiempo de vida del paciente a muy largo plazo me refiero no significa que uy justo me diagnosticaron con diabetes hoy día significa que mañana yo no voy a estar no es así no es así estimados estudiantes por favor más que nada estas son una de las tantas consecuencias que tiene esta enfermedad si es que no se trata si es que no se diagnostica y si no se trata a tiempo claro en realidad tendríamos que tener tendríamos que tener de cierta forma esta cualidad de prevenir en vez de tener que estarnos tratando ya que es un poco más complejo tratarnos y es cuando ya tenemos una enfermedad lo ideal es que estemos sanos pero no siempre suele pasar eso me coloca con respecto a ello todo varía según las recomendaciones tanto del médico como del nutricionista si es que el grado en cierta forma de prediabetes de su familiar es es pues controlable se está manejando está en momentos estándares en realidad no se la stevia y estos sublucarantes más que nada se recomiendan para evitar el uso del azúcar pero tampoco es que sean sustancias 100% saludables algunas de ellas todavía están en estudios porque algunas pueden causar un cierto riesgo o mejor dicho causar un cierto daño hepático y daño renal y eso es lo que no se quiere pero hay algunos adulcorantes que en ciertas cantidades excesivas pueden causar ello entonces es por eso que no es que como que nosotros los nutricionistas digamos ok quieres estar sano entonces consuma adulcorantes no más que nada es como tratar de suplantar el sabor dulce de las comidas con con estos adulcorantes que se usan en cantidades menores al azúcar que muchas de ellas a veces no aportan calorías y que ayudan al paciente de la forma a tolerar este nuevo régimen dietoterapéutico que va a tener pero no es que nosotros a diestra y siniestra digamos listo ok consuma adulcorantes para que estén sanos sino imagínense si es que fuera un producto beneficioso nosotros lo recomendaríamos en vez del azúcar sin embargo no es así más que nada lo mencionamos para pacientes diabéticos en el caso de la prediabetes depende mucho acerca de lo que viene a ser el diagnóstico que le hayan brindado el médico como también la dieta que le haya brindado el nutricionista si el nutricionista vio por concerniente decirle mire sabe que chau azúcar o la stevia o la edulcorante pues hacerle caso al nutricionista porque él es quien va a ver tu caso quien va a recomendarte acorde a todos los exámenes que por ahí tenga en mano sí a largo plazo y en consumos excesivos algunos sí y es por eso que todavía siguen en estudio y es por eso que como profesionales de salud no es que digamos ah ya mejor no coman azúcar mejor comen consumen edulcorantes no en realidad es más que nada en esos casos de pacientes diabéticos que quizás consumen cantidades excesivas de azúcar entonces en vez de ello tratamos de cambiarlo por algún edulcorante ya que se usen cantidades menores pero tampoco es que el edulcorante sea 100% saludable por eso es que no es que lo recomendemos sino es más que nada como una medida para ayudar al paciente a adecuarse adaptarse a este nuevo régimen dietoterapéutico que va a tener ¿cómo podemos prevenirlo? la pregunta del millón en primer lugar es el aumento de consumo de cereales y granos de preferencia integrales sin embargo ya les comenté que no es necesario que consumamos puro arroz integral también tenemos otra variedad de alimentos ricos en fibra como las frutas las verduras las menestras y los frutos secos acorde a nuestras preferencias también o a nuestros costumbres evitar el consumo de azúcares simples debido a que estos elevan muy rápidamente lo que viene a ser la glucosa las grasas y también los alimentos ultraprocesados estos elementos ultraprocesados tienen la característica principal que mínimo tienen un octógono o dos en algunos he llegado a ver tres o cuatro octógonos crean he visto galletas que tienen tres octógonos he visto snacks que tienen dos octógonos alto en grasas saturadas y alto en sodio he visto golosinas que tienen el octógonos de alto en azúcar y alto en sodio profesora pero como va a ser es dulce porque es alto en sodio porque el sodio ayuda a realizar las comidas a realizar el sabor entonces y a pesar de que sea algo dulce a veces suelen incorporar ciertas cantidades de sodio para poder así darle un mayor sabor entonces por eso se menciona evitar el consumo de azúcares simples grasas y alimentos interprocesados tenemos también incrementar el consumo de frutas y verduras acorde al esquema de plato saludable profesor ¿qué es el esquema de plato saludable? no se preocupen que en la clase número entre la clase 4 y la clase 5 vamos a hablar un poco acerca de plato saludable no se preocupen no se preocupen que si lo vamos a tocar yo lo recuerdo yo lo anoto aquí si vamos a tocar acerca de plato saludable pero a grandes razones les voy comentando es un esquema elaborado por Harvard para poder así tener una alimentación saludable en nuestro almuerzo por ejemplo en realidad la cuarta parte del plato tiene que ser de algún cereal algún tubérculo por ahí algún fideo de cualquier otra variedad la otra cuarta parte del plato está formada por la proteína y la mitad del plato está conformada por las frutas y verduras no es que la mitad del plato sea arroz en la edad la recomendación es que la mitad del plato sea entre frutas y verduras por su alto aporte en fibra en vitaminas en minerales y también en cierta forma ayuda a regularizar lo que viene a ser el apetito el consumo de elementos ricos en fibra nos ayuda a regular el apetito justo porque por ahí estaba viendo acerca de que sí que es que tengo ansiedad entonces más o menos que me recomendaría consumir frutos secos alimentos ricos en fibra que te ayuden con la saciedad que uno a pesar de que está con esa ansia con ese deseo de querer comer algo igual se puede regularizar gracias a ese consumo de fibra también tenemos el fomentar la actividad física OMS la organización humana de la salud nos recomienda 120 a 150 minutos semanales en el adulto en el niño es distinto en el niño es niño y adolescente por lo general es una hora diaria debido a que ellos están en constante formación en constante crecimiento y la hormona de crecimiento se secreta cuando ellos hacen actividad física extenuante entonces vamos más bien una disculpa por lo que vendría a hacerle ahora más bien espero poder haber contestado la mayor parte de sus preguntas quizás por ahí una que otra no haya podido más bien nuevamente las disculpas del caso voy a pasar a lo que son las conclusiones el sobrepeso y la obesidad tienen diagnósticos similares pero no son iguales ambos a ambos tienen consecuencias graves si bien es cierto hablamos que la obesidad es un poco más compleja más complicada de tratar en cierta forma por la gravedad pero ambos tienen consecuencias graves a largo plazo entonces por ello la importancia de un diagnóstico y tratamiento oportuno la diabetes se caracteriza por incremento de glucosa en sangre y un factor de ello es la obesidad muy aparte de los malos hábitos alimentarios el sedentarismo bajo consumo de fibra elevado consumo de azúcares simples entre otros factores de los que hemos hablado hace unos momentos también uno de los factores es la obesidad y hay muchos factores por los que podríamos tener dichas patologías hemos hablado de muchos factores que muchos de ellos en realidad dependen de nosotros pero también hay formas de prevenir lo que es lo que se habló hace de un momento son recomendaciones generales dependiendo de cada caso clínico es que el nutricionista se va a ver en la necesidad de hacer ciertas acotaciones ciertas recomendaciones todo ello varía según cada caso clínico si me colocan yo mido tanto peso tanto y quiero bajar de peso ¿qué hago? se necesitan datos más exactos se necesita hacer un seguimiento entonces entre otros entre otros factores por los cuales la dieta es 100% personalizada tenemos aquí la bibliografía utilizada para lo que vendría a ser la elaboración del material del día de hoy que realmente espero que haya sido de su agrado así como el tema realmente espero que haya sido de su agrado y un mensaje muy importante que lo vamos a ver esta semana y también en la clase de lunes la prevención inicia donde nuestra alimentación saludable lo permite muy importante ese carácter de la prevención con respecto a esas enfermedades crónicas entonces es muy importante tomar eso en cuenta les agradezco mucho estimados estudiantes por su participación constante sus preguntas y ya nos estaremos viendo en la siguiente clase del día lunes que viene a ser de 6 a 7 y media de la noche así que muy buen fin de semana estimados estudiantes voy a dejar de compartir y voy a dar pase a la coordinadora muchas gracias por